Gracias, presidente, por una vez más mostrar tu compromiso con la salud mental y, sobre todo, con aquellas personas que en estos momentos están sufriendo la pandemia silenciosa y por dotar de más recursos a Cartagena, a toda la comarca del campo de Cartagena, no solamente con estas instalaciones que han quedado a la altura del servicio que se debe prestar en Cartagena, sino también con el anuncio que has hecho de la adjudicación también de otro centro de salud mental en el Parchís, que consideramos desde el Ayuntamiento de Cartagena, con estos recursos y con el nuevo recurso, la nueva infraestructura en el Parchís, como estamos en permanente contacto con el gerente del Área 2, se va a prestar el servicio que necesitamos ahora para los jóvenes, para también adultos, y nosotros seguiremos trabajando, presidente, en coordinación sociosanitaria, junto con la consejería, junto con todo este equipo, con la prevención. Bueno, seguiremos trabajando desde la prevención con la red que tenemos de intervención sociosanitaria, como sabéis, en prácticamente todos los barrios del municipio de Cartagena, tenemos ya a 300 entidades colaborando con el Ayuntamiento, con la Concejalía de Servicios Sociales, con la Concejalía de Juventud, también con las campañas que estamos haciendo desde la Unidad de la Infancia y Adolescencia, y el servicio de la Concejalía de Juventud, que está atendiendo cada vez a más jóvenes, como digo, desde el punto de vista de la prevención. En los últimos meses hemos atendido a 1.200 jóvenes interesados en recibir una formación, un acompañamiento de cómo pueden cuidar su salud emocional. Y creo que así, de esa manera, presidente, coordinada con estas instalaciones y con el apoyo de la Consejería de Salud y la intervención de la Concejalía de Servicios Sociales y el resto del Ayuntamiento, conseguiremos dar respuesta a toda la gente que lo necesita. El próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y entendíamos que era, desde luego, uno de los mejores momentos para reafirmar el compromiso del Gobierno de la región de Murcia, precisamente, con la salud mental. Queremos hacerlo en Cartagena y queremos hacerlo visitando, conociendo las nuevas consultas de la Unidad de Conductas Adictivas en Cartagena, una unidad, unas nuevas consultas que van a mejorar la atención a los pacientes que sufren adicciones, porque van a recibir una atención integral. Son, como digo, nueve consultas y una sala multifuncional. Cuatro de psiquiatría, dos de psicología, dos de enfermería y una para la trabajadora social, que, desde luego, y como hemos podido departir con todos ellos, pues las condiciones de trabajo van a ser mucho mejores, con más amplitud les va a facilitar también su trabajo y la atención, como digo, pues a esos pacientes que sufren adicciones. Después nos vamos a desplazar unos metros y vamos a visitar una unidad móvil itinerante que va a ir por los 45 municipios de la región de Murcia llevando una campaña, la campaña Grita, que es una campaña, bueno, de sensibilización, de concienciación, una campaña sobre la prevención del suicidio en los jóvenes de 14 a 18 años. Lo que pretendemos con esta campaña es, bueno, pues acercar la salud mental a los jóvenes, desterrar tabúes que en cuanto tengan, bueno, pues cuando se encuentren mal, tengan cualquier indicio, bueno, pues puedan romper ese silencio que ahora muchas veces es un tabú entre los jóvenes y puedan pedir ayuda. Como digo, esta campaña Grita que va a recorrer los 40 municipios de la región de Murcia y seguimos trabajando por la salud mental de Cartagena y de toda la región. Saben que ya se ha adjudicado el proyecto del segundo centro de salud mental de Cartagena en el que va a estar ubicado en el Parchís y saben que también estamos avanzando, que estamos desarrollando la estrategia de mejora de la salud mental de la región de Murcia. ¡Gracias!